Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo. Apoyemos a Ricardo, que también es banda. Yo soy Rebeca Cloutier y estoy con Anaya. Yo soy Xochitl Galvez y estoy con Anaya. Soy Salomón Chertorivski y estoy con Anaya. Mi nombre es Luis Donaldo y estoy con Anaya. Soy Miguel Ángel Macera. Vamos con Anaya. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de frente al futuro. Gracias por ver el video.